...de darlo a conocer, de comprometernos con Él y con su Rey. Hoy que celebramos en este domingo, el domingo cuarto de Pascua cada año, que celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, laicales, religiosas, de hombres y mujeres y sacerdotales, que especialmente pidamos al Señor por los sacerdotes, para que les conceda ser fieles reflejos de este buen factor, para todo su pueblo, para toda su creencia. Pedirle que nos concedan buenos y abundantes seminaristas, que jóvenes decididos y valientes, que incindiendo sobre su vida, opten por el sacerdocio, para llegar a ser pastores de su rebaño, que lleven a las almas, que nos lleven a todos nosotros, hacia puentes tranquilas, hacia pastos abundantes, mediante el despliego de su caridad pastoral, de los sacramentos, de su oración y de su cuidado. Y vamos a pedirle también por cada uno de los que estamos aquí.